Vamos a seguir hablando de salud, pero en este momento de los pequeñitos de la casa. Y para eso nos acompaña nuestra pediatra experta, la doctora Luli Gil. Hola doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches chicas, para mí es todo un placer estar aquí como cada semana con ustedes compartiendo y aclarando esas preguntas a nuestras madres televidentes. Los padres ahí atentos, ya que ya tomaron lápiz y papel para apuntar sus recomendaciones. La primera pregunta dice, mi bebé desde que tenía un mes nunca ha querido coger el viterón, solo quiere seno y eso me mortifica. ¿Qué hago? Es importante saber que la lactancia materna exclusiva lleva mucho apego precoz. Probablemente tú estés muy apegado a ti por el uso continuo de lo que es el seno y la lactancia materna. Te recomiendo que ya para los cuatro meses que tú tienes que iniciar la labor del trabajo y tienes que dejar a tu pequeño con alguien que te lo cuide, hay el uso de teteras tipos cucharas que te van a ayudar en caso de que él no tolere la tetera normal. También el uso de vasos para la alimentación te va a ayudar mucho porque nosotros lo utilizamos en la unidad de cuidados intensivos neonatal con los bebés que están ingresados y tienen una lactancia materna exclusiva. Es muy, muy oportuno usar las cucharas ya cuando él empiece lo que es la lactación, es decir, que inicie la alimentación complementaria. Pero entre los cuatro o seis meses que todavía no ha empezado la alimentación complementaria, te recomiendo la tetera tipo cuchara y los vasitos. Victoria, ahora que menciona la alimentación complementaria, la siguiente pregunta justamente dice, mi bebé de diez meses no quiere comer comida sólida, ¿qué puedo hacer? Guaonara, es una pregunta muy importante y que la hacen a menudo frecuentemente. Lo que pasa es que en Santo Domingo todavía estamos muy obsoletos y no queremos utilizar la alimentación con una modalidad que está muy de moda que es Baby Let Weaning, que es trabajar los niños con alimentos y trozos porque esto permite que el niño tenga tacto con las comidas, manipule los alimentos, trabaje lo sensorial, lo motor y tenga más apegos a los alimentos por trozos y por ende hace que ya después del año el niño pueda consumir alimentos sólidos, no totalmente puré. Yo te recomiendo que si tu bebé tiene un año o más, empiece primero trabajando lo sensorial, haciendo las comidas divertidas, dando lo que más le gusta y en su defecto, si tú ves que persiste el caso que te escupen los alimentos, debes acudir a tu pediatra para vigilar que no hay un daño motor que impida que tu bebé pueda masticar. Doctora, esta madre tiene la siguiente inquietud, dice, mi hijo es intolerante a la lactosa, ¿qué me recomienda hacer? Cuando tú traes una lactancia materna exclusiva, se supone, porque no escuché si era lactancia materna exclusiva o era con una fórmula especializada, tú tienes que ir en la lactancia introduciendo los lácteos para que tu bebé se vaya adaptando y vaya recibiendo tipo de lácteo poco a poco. Es decir, si tú tienes un bebé en una lactancia materna exclusiva, tú vas a consumir pan, huevo, queso, entre otros, hasta que llegue la lactación. Ya para los 8 o 9 meses, tú vas introduciendo por semana un lácteo por semana, es para que tu bebé vaya haciendo ese contacto directo con los lácteos. Ahora bien, si es un bebé que no está en lactancia materna exclusiva y tiene un tipo de fórmula especial, se recomienda que dure a tal o dos años con ese tipo de fórmula y que después del año empiece a introducir el queso, el yogur y otro tipo de lácteo, el pan, para que vayas poco a poco viendo si ya es intolerante o no. Doctora, esta pregunta nos la envía una madre, dice, mi hijo de 5 meses le diagnosticaron displasia de cadera. ¿Qué pasará cuando esté grande? Se supone que la displasia de cadera tiene que ser diagnosticada al momento del nacimiento de tu bebé, con un examen físico rutinario que se hace al momento de nacer. Es moverle las caderas y con una manipulación tipo botánico, se siente un chasquido que habla de que hay una luxación de la cadera y por ende hay que hacer imágenes para confirmar el diagnóstico. Una vez esté confirmado el diagnóstico, el niño tiene que llevarse a cirugía o colocar prótesis para corregir el defecto, pero te recomiendo que vayas a terapias con el bebé luego de la corrección, ya sea por yeso o por cirugía y que le dé terapias. Así el bebé no tiene retraso en el retraso motor al momento de caminar, pero es importante la terapia luego de una cirugía en el momento que ya tiene diagnosticada una displasia de cadera. Muchísimas gracias, doctora Luli Gil, por estas recomendaciones tan acertadas. Ustedes también pueden hacerle sus preguntas a la doctora para que sean respondidas a través de este espacio. Ella está disponible en estos contactos, el 829-342-5578 y en Instagram arroba pediatra Luli Gil. Ella es pediatra neonatóloga. Gracias. 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 Gracias.